Tenemos esta luna que llegó el día de hoy al signo de Leo, por lo tanto esta recién llegada luna al signo de Leo, que en este caminar va a estar haciendo oposición al planeta Plutón que está en el signo de Acuario. El eje Leo-Acuario pertenece a la Cruz Fija, así como Tauro-Escorpio, y tenemos varios planetas en Tauro, y tenemos a la luna en Leo y a Plutón en Escorpio. Entonces, tenemos como una luna bastante importante el día de hoy, que va rumbo a la luna creciente y que nos pone en contacto con nuestro brillo, o sea, nos pone en contacto con esta cuestión de cómo quiero mostrarme a los demás. Pero si mirás la luna ahora, está así, la tenemos acá arriba de la cabeza, y abajo, puntualmente, abajo de nuestros pies, está Plutón. Entonces, me imagino a esta luna como trayendo una información subterránea, trayendo una información subterránea, enterrada, del pasado, revelando secretos, mostrando verdades que tienen que ver con la materia, que tienen que ver con la realidad. Por todos estos planetas que están en Tauro, que revolucionaron la materia, revolucionaron la realidad, porque la materia no es solo lo material tangible, lo que puedo tocar, lo que puedo medir, sino que Tauro también representa las realidades que vamos viviendo. Y yo creo que esta transformación que está padeciendo o atravesando Tauro, con Urano en su signo, y que se incrementó con la visita de Júpiter, creo que hace que nuestra realidad nunca más sea como venía siendo. Estamos dando como saltos importantes, ¿no? A partir del año 60, la humanidad viene como dando, siempre dando saltos, por supuesto. Pero como con esta cuestión de que pensamos, bueno, ¿desde cuándo entramos en la era de Acuario? ¿En qué momento entramos en la era de Acuario? Bueno, sí, aproximadamente los astrólogos están de acuerdo que fue alrededor de la década del 60, pero que este comienzo de entrada en la década del 60 tiene algo como muy mágico en este momento, ¿no? Desde el año 19, el 20, ya empezamos como nuevamente a contactar con esto, y de hecho tenemos como cosa primera este año de Júpiter en Acuario. Ya pasaron cuatro años, tenemos a un Júpiter en Tauro, casi entrando a Géminis, generando nuevamente revoluciones mentales, las revoluciones de las ideas. Entonces tenemos que adaptarnos a las nuevas ideas, y creo que esta luna de hoy lo que hace es eso, como meterse en nuestro inconsciente más profundo y sacar ideas que nos hacen permanentemente vivir en un déjà vu permanente. Parece que estuviéramos siempre diciendo, bueno, pero esto yo ya lo vi, ya lo escuché, ¿qué me pasó? Sería como un tema para tratar más en zona desconocida, pero realmente pasa esto, ¿no? Esta cuestión de, esto ya me pasó. Y astrológicamente tenemos cielos que nos permiten esta cuestión de tener como una información que parece que yo la sé, me la dijeron, la escuché. Bueno, esa mezcla es el cielo como lo tenemos ahora. Pero empecemos con Aries, con esta luna, que hoy te permite contactar con todo lo que vos necesitas crear. Desde hago una rica torta, no sé, un bizcochuelo, a creo un maravilloso imperio negocio. Lo que sea que necesites crear, hoy tiene brillo propio, hoy como que, hoy te sale perfecto eso. Mañana también, pero además con el autocuidado que requiere esta luna, pero sobre todo con el placer que me da cuidarme. No el cuidado desde la responsabilidad, no el cuidado de que voy al médico, ¿no? No, es el cuidado de que voy a peluquería de repente. Son iguales cuidados. Pero uno te hace como cuidarte preventivamente y el otro te hace más estético, más bello. Hoy es el cuidado de la belleza, hoy es el cuidado de la armonía. O sea, tanto hoy como mañana, esta luna te permite cuidarte y disfrutar de las cosas bellas. Tauro, toda la energía se centra en el hogar, en la familia, en la casa, en lo que necesitas contactar, territorios importantísimos. Mañana también firma de contratos, alquileres, contactar con la casa en toda su dimensión, el hogar en toda su dimensión, todo lo que tenga que ver con documentos y papeles de la casa, compras, ventas, ¿no? Negociaciones. Géminis va a hablar. Géminis hoy tiene como la palabra adornada. Me encanta pensar esto de la palabra adornada, ¿no? Me encanta pensar esto de que veas como esta cuestión de cómo me gusta este firulete de la palabra del día de hoy. Mañana también vos sos el dueño de la palabra, sos el dueño de la comunicación, pero hoy vas a tener como esta cosa leonina en tu comunicación, ¿no? Lo vas a como adornar. Me parece súper interesante que tengas esta capacidad hoy de adornar lo que decís. Vas a decir lo que tenés que decir, pero lo vas a decir de una manera diferente y tal vez tu interlocutor lo capte desde otro lugar. Cáncer, momento de contactar con lo económico, pero lo económico es brillante, ¿no? No nos podemos olvidar que alguien está en Leo y tu economía tiene que ver con Leo. O sea, tu economía cáncer tiene que ver hoy puntualmente con la creatividad, siempre, pero puntualmente hoy más con la creatividad. O sea, que aquello creativo en lo que estabas involucrado seguramente te dé recursos para sentirte mejor. Mañana también. Mañana es un momento donde vos podés expresar tu economía y vas a ver crecer tu economía. Leo, la Luna te está visitando, esta Luna que está en contacto con todos los planetas que están en Tauro, que está Venus, que está Urano, que está el Sol, que está Júpiter. O sea, esta Luna está como continuamente contactando desde ese lugar y yo creo que esto hace que vos te sientas hoy realmente espectacular. Mañana también. Mañana vas a sentir que todo sale bien, que todo es... Una cuestión como de sentirte invencible, porque de que todo es posible. Y realmente creo eso, ¿no? De que todo es posible cuando uno tiene como los pies bien, bien como sobre la tierra, o sea, bien asentadito sobre la tierra. Creo que es súper importante no olvidarte de dónde venís y hacia dónde vas. Pero es importante saber hacia dónde vamos, pero también de dónde venimos. Hay gente que en el camino se olvida de dónde viene y cuando te olvida de dónde venís, pueden pasar cosas en el camino. No podés volver a casa. Entonces hay que siempre tener la capacidad de poder volver a casa. Vamos con Virgo, momento de introspección. Esta Luna te invita a la introspección y creo que en esa introspección te vas a encontrar con información que es muy valiosa y necesaria también, ¿no? Valiosa y necesaria. Mañana también es un momento de descansar, de tomarte una pausa, de ver las cosas desde otro lugar. No es no hacer nada, porque no es eso. Es hago, pero hago desde una pausa activa, consciente, ¿no? Hago desde la conciencia de estoy moviendo esto de acá a acá. Ah, no es que agarré esto, esto, esto y se me cayeron la mitad de las cosas en el camino y estuve atropellado y yo qué sé, llegué a la esquina y ni miré y crucé. Entonces, o dejé las cosas en un lugar y no me acuerdo ni dónde. Es mucho tiempo que se pierde cuando uno no es ordenado. El tiempo que se pierde en el desorden es brutal. Entonces, bueno, conectá con el orden, conectá con el estoy haciendo esto ahora, ahora estoy moviendo esto de acá para acá y lo que pasa alrededor no me importa y ahora lo voy a poner acá. O sea, aunque te parezca que podés estar lento, te aseguro que el día te lo vas a rendir mucho más. Vamos con Libra, Independencia y Libertad. Hoy te liberás de todo aquello que no te gusta y mañana también, liberándote sobre todo de pesares, de situaciones dolorosas y complicaciones. Scorpio, estás en un momento maravilloso, mágico, tanto hoy como mañana. Todo genera una cuestión de contacto con el logro, el objetivo, las metas. Mañana también, ¿a dónde voy? ¿A dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero estar? ¿Con quién quiero estar? Y saber que todo lo que haces se va a ver. Eso también, por favor. Sagitario, momento de avanzar a nivel profesional. La luna de Leo comparte el elemento fuego contigo y te permite ir hacia adelante, tirarte como una flecha y conquistar lo inconquistable. Mañana, derribando fronteras, llegás a donde pretendés. Buen momento para viajar. Capricornio, momento de estar transformando la realidad. Puede llegar dinero extra, puede ser por juegos de azar, pero llega como esta cuestión de sorpresa, ¿no? Es el momento donde la vida te da las retribuciones que mereces. Y mañana también, retribuciones, sorpresas, momentos grandes, momentos para vos. Creo que todo está genial y creo que todo está muy bueno en este momento. Acuario, la luna está en Leo, tu puesto complementario. Tenés a Plutón, se enfrentan perfectamente. O sea que hoy las relaciones afectivas son muy importantes, pero también las relaciones laborales, hoy sobre todo. Mañana no tanto. Mañana, por supuesto, la luna va a seguir estando en tu puesto complementario, Leo. Y sigue siendo importante en las relaciones afectivas, pero no desde el mismo lugar, ¿no? Como hoy. Hoy están como muy intensas. Mañana es como contactar, pero desde otro lugar. Y Pisces, momento del cuidado personal, del armado de la agenda, de decir que sí y decir que no, de ordenar lo que querés y lo que no querés, pero especialmente lo que no querés. O sea, si hay algo en tu vida que en este momento te está molestando, lo vas a dejar de lado. Y mañana también, contactar con lo que querés, con lo que te gusta, con lo que te da placer, con lo que te hace bien. Ordena horarios y agarra papel y lápiz. Agenda, ¿no? Cuaderno de trabajo. Es importante que te ordenes, porque si no, la energía va a estar muy desperdiciada y la necesitas economizar toda para sentirte bien como vos querés. 094-027-992. En nuestro teléfono, ahí te comunicas con nosotros. Acordate que estamos en el mes de Tauro, por lo tanto, es el mes del dinero. Por lo tanto, si todavía no tenés el libro de dinero, lo podés pedir, lo encargas a ese teléfono, sino también podés entrar a Tienda 4, que también te lo llevan a la puerta de tu casa. Y recordá de seguirme en Instagram, Lourdes Ferro, y en TikTok, Lourdes Ferro, que te va a encantar. Hay sorpresas maravillosas para vos. Y ya tenemos las ganadoras del sorteo, el Día de la Madre, que vamos a disfrutar una tarde maravillosa. Maravillosa. Me encanta, me encanta, me encanta eso. No salió, no, no salió el caminador, ¿vió? No, todavía no tengo esperanzas. No, no lo escucharon, estoy segura que no lo escucharon. Si no, me hubieran llovido los caminadores. Hubieran llovido los caminadores. Bueno, me hizo reír. No, nos vemos mañana. Que pasen muy bien. Más información www.más 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 información www.m